El ciclo que estamos llevando en este periodo de primavera es precisamente sobre Hernán Cortés y hemos insistido mucho en la reconciliación con nuestra historia, que yo creo que eso es lo más importante en estos tiempos, esa aceptación de la historia como nos lo han dicho aquí los ponentes y que sin lugar a dudas es una herida que no está cerrada todavía y ahora lo he constatado muchísimo tanto en los comentarios que se han dado aquí como en los comentarios que se dan en las redes sociales. Bueno, les decía yo que el tema de ahora es Malinzi, Doña Marina o Malinzi y la doctora precisamente se dedicó durante un muy buen tiempo a la investigación sobre este personaje y por eso es que la hemos invitado en este tema que también ha suscitado mucha controversia, mucha controversia, pero bueno Margo, muchas gracias primero por estar con nosotros y yo te preguntaría en primer lugar, ¿qué te llevó a investigar este personaje de la Malinzi? Bueno, muchas gracias por la presentación, exageró mucho el doctor Ramos, yo lo quiero mucho, hemos estado juntos en cosas muy importantes de investigación y me da mucho gusto estar ahora aquí en Condumex, bueno, en el antiguo Condumex, Carso. Y bueno, hablar de la Malinzi pues es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México y que me llevó a trabajar a la Malinzi pues yo he trabajado mucho las crónicas de la conquista y las crónicas del descubrimiento de América, he trabajado a Colón, a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, a Fernández de Oviedo, a Sagún, a Bartolomé de las Casas, a Bernal Díaz, a Cortés, a los cronistas que hablaban de la conquista, etcétera, y pues al trabajar sobre todo a Bernal Díaz me encontré con que, aunque todos hablaban de ella, la forma en que Bernal Díaz lo hacía me pareció verdaderamente extraordinario y me puse a trabajar con mucho cuidado no sólo los acontecimientos históricos, sino cómo se hablaba de ellos y cómo los manejaba Bernal Díaz. Bernal Díaz siempre habló con respeto y con una gran admiración de Marina Malinzi en la Malinche. Decía, por ejemplo, cuando la encontró Cortés, que al darse cuenta que era entremetida y bulliciosa, se dio cuenta que podía funcionar muy bien como lengua. Es decir, la lengua es una figura muy importante en el descubrimiento de América y en la conquista. Sin lengua no se hubiera podido verdaderamente conquistar. Es decir, el lengua era el que interpretaba y traducía del español a los idiomas originarios. Cuando Colón llega al Caribe, se encuentra con que no puede entender el idioma de los taínos. Entonces, busca a un intérprete y pone a un tal Torres, que es uno de sus marineros, que es de origen judío, porque piensa que, como sabe hebreo, a lo mejor puede hablar con los taínos, cosa que es un poco absurda, pero en fin, ahí plantea ese problema, necesita lengua. Entonces, el intérprete, el traductor, se llamaba el lengua. Y a mí me pareció también muy interesante trabajar como figura, no solo como figura humana, sino como figura retórica, porque la lengua es un personaje cuyo único sentido en todo su cuerpo es un órgano que está como mutilado del resto del cuerpo. Y existe una figura retórica muy importante que se llama sineiroque. La sineiroque quiere decir tomar la parte por el todo. Y la lengua era el órgano que servía para hablar y que obviaba todo el cuerpo. Cuando Cortés llega a México, ha habido dos expediciones anteriores, las grandes de Córdoba y la de Grijalva, y él sabe perfectamente que probablemente hay, bueno, sabe que en Yucatán hay algunos españoles que han sido esclavizados allá después de las expediciones anteriores. Entonces, decide que antes de iniciar el trabajo de expedición o de calar hondo en los secretos de la tierra, como le pide Diego Velázquez, calar hondo en los secretos de la tierra, él necesita, antes de calar hondo, saber cómo va a entenderse con la gente a la que tienen que calar hondo. Entonces, decide ir a Yucatán y en Yucatán se encuentra con dos españoles, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Le pide a Gonzalo Guerrero, que ya está completamente indigenizado, ya viste como los indígenas, está tatuado, horadado de las orejas, etcétera, que está casado con una india maya, tiene hijos, y él le dice que él no puede dejar a sus hijos, no puede dejar, ya es de la otra cultura. Pero Jerónimo de Aguilar, que también ya parece un indio por la forma como está vestido, por el color que tiene después de que él solo ha tatemado, digamos, decide, se inca y le dice que él es Jerónimo de Aguilar en un idioma mal masticado, dicen las crónicas. Pero inmediatamente Cortés lo adhiere a sus hombres para que sea el interlocutor, porque sabe perfectamente maya. Cuando llegan a Potonchan, se encuentran con que ya no pueden, que ya hay otra lengua, que es el náhuatl, y que se necesita otra gente que traduzca. Y Jerónimo de Aguilar solo sabe maya. Bueno, cuando llegan a Potonchan, una de las cosas que le dan a Cortés es una ofrenda, un tributo de muchas gallinas, figuritas de plumas, cerámica, etcétera, y además 20 mujeres. Entonces, entre las 20 mujeres está Malintzin, que probablemente tenía entre 15 y 16 años. Entonces, Cortés la entrega a uno de sus subalternientes, portocarrero, y poco a poco se dan cuenta de que es entrometida y bulliciosa, y que sabe perfectamente náhuatl y maya. Entonces, Cortés inmediatamente, bien inteligente Cortés, se da cuenta que es fundamental para él, para poder avanzar por el territorio mexicano, un personaje como Malinche, que puede ser intérprete junto con Jerónimo de Aguilar. La Malinche recibirá de Jerónimo de Aguilar las palabras en maya y él las traducirá al náhuatl. Y, a su vez, Jerónimo de Aguilar va a traducirlas al español para que Cortés sepa. Ahí me quedo. Perfecto. Ya sabemos que tu formación está enfocada a las letras, a la literatura. Después de tus investigaciones, no solamente de la Malinche, sino de Sor Juana y, en fin, los personajes que has abordado, ¿qué relación habría entre la literatura y la historia? Bueno, es decir, yo pienso que son vasos comunicantes, yo trabajo las crónicas, las trabajo literariamente, me interesa el idioma en que están escritas y analizo los textos de una manera muy, muy, muy cuidadosa. Es decir, que en general, cuando se trabajan los textos de la conquista, se trabajan para anotar los datos, los hechos, etc. Yo trabajo eso también, pero trabajo cómo están contados esos hechos, y de qué manera esos hechos me están a mí ilustrando sobre cosas mucho más profundas que simplemente los hechos. Entonces, cuando yo me pongo a investigar una crónica como la de Bernal Díaz, que es muy larga, me he tardado mucho tiempo, me paso varios, no solo meses, años, porque trabajo página por página, trabajando exactamente cómo se dicen las cosas. Digo, que diga que la Malinche era entrometida y bulliciosa, me hace pensar qué sentido tenía en el siglo XVI esas dos palabras. Entonces, me pongo a buscar en el diccionario de autoridades o en el diccionario de Covarrubias, que es del siglo XVII, o de autoridades que es del siglo XVIII, donde todavía están muy frescas esas palabras. Todavía tienen un sentido que se parece al que tenían en la época en que llegó Cortés. Entonces, me pongo a analizar qué significaría que ella fuera bulliciosa y entremetida. Además, por ejemplo, López de Gómara, que nunca vino a México, pero que fue cronista y que fue de alguna manera empleado de Cortés, hace también una historia de la conquista, a la cual le contesta Bernal Díaz, con la historia verdadera de la Escuela de Nueva España, porque encuentra que ha dicho muchas mentiras. Y él habla también de la Malinche y dice que era faraute. ¿Y qué es faraute? Si quieren, se los digo en el diccionario, porque yo no sé de memoria. Una faraute era un personaje muy interesante. Un faraute, dice Covarrubias, que es en el diccionario del siglo XVII, dice, el que hace principio de la comedia el prólogo. Algunos dicen que faraute se dijo aferendo, porque trae las nuevas de lo que se da de representar, narrando el argumento. Es decir, es un personaje de la comedia, pero es un personaje que tiene un sentido muy importante, que tiene un sentido muy importante, por ejemplo, en la tragedia griega. El mensajero es fundamental. Y el faraute es una especie de mensajero, el que va a explicar las cosas, el que va a introducir las cosas. Entonces, al ser bulliciosa, entrementida y como faraute, la Malinche era no solo traductora, sino una gente que interpretaba, interpretaba las cosas, y no solo las cosas que se dicen literalmente, sino todas las conductas, las conductas de los indígenas, las conductas de Cortés, ella sirve de intermediaria entre ellos y sirve como de embajadora. También un faraute es un embajador. Entonces, en ese sentido, me pongo a trabajar ese tipo de cosas y voy entendiendo mucho más perfectamente cuál es el papel de la Malinche y qué papel le otorga el cronista y cómo le otorgan papeles muy importantes otros cronistas. Porque, por ejemplo, si San Francisco de Aguilar o Diego Muñoz Camargo, Álva Estrisoche, que son Diego Muñoz Camargo y Álva Estrisoche eran cronistas mestizos, que sabían español, pero que sabían sus lenguas indígenas perfectamente, y que cuando escriben sus crónicas sobre la conquista, dicen que Malinche era extraordinaria, la tratan casi como una diosa, y además es una cosa muy curiosa que a mí me pareció muy interesante y que trabajé en mi texto, que es el hecho de que ellos, Francisco de Aguilar, Diego Muñoz Camargo y Francisco de Álva Estrisoche, decían que Malinche y Jerónimo de Aguilar estaban casados, porque formaban una dupla muy importante. Durante mucho tiempo estaban siempre juntos, porque uno hablaba maya, la otra hablaba náhuatl y maya, y estaban siempre interpretando juntos, hasta que llega un momento en que la Malinche es tan inteligente, tan bulliciosa, tan entremetida, tan perfecta, que no necesitan más a Jerónimo de Aguilar. Entonces, cero. Pero sin embargo, el de estar siempre junto con la Malinche hace como que los cronistas, que siempre tienen cierta manera, como los periodistas de ahora, que siempre dicen cosas que no son ciertas, decían que estaban casados la Malinche y Jerónimo de Aguilar. Ya me quedé aquí. No, 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 está bien. Estoy viendo, Margo, este libro que lleva por título La Malinche, sus padres y sus hijos, publicada por Taurus. ¿Se puede conseguir todavía este libro? Creo que está agotada, pero ya la van a volver a sacar. Es un libro muy importante. Es un libro de un coloquio que yo organicé en 1992 como aniversario de la descubrimiento de América y invité a ese coloquio a muchos, muchos especialistas, historiadores, etnólogos, lingüistas, etcétera, que estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras y que exploraron el personaje de la Malinche desde muchos puntos de vista. Porque, como ustedes saben, la Malinche ha sido interpretada, reinterpretada, legendarizada, mitificada y constantemente nos encontramos con una nueva Malinche. Acabamos de ver Manuel y yo y Rosalba Garza, una película que acaban de hacer un documental que hicieron sobre la Malinche en donde tratan de hacer que la Malinche se convierta de nuevo en la gran figura que durante tiempo no fue. Porque al empezar la independencia, la Malinche fue vilipendiada y se la consideró la traedora y en el siglo XX hubo toda una tradición en donde ser malinchista era ser enemigo de México a partir de la figura de la Malinche. Y ahora, pues, la Malinche se está tratando de reivindicar históricamente y se está remitificando el mito. Porque, desgraciadamente, la Malinche es, por un lado, un personaje bastante concreto porque existen muchos datos, pero al mismo tiempo pocos datos. Por ejemplo, están todos los códices, el lienzo de Tlaxcala, el Zagún. Hay muchos códices muy interesantes en donde la Malinche ocupa un papel fundamental y que han sido interpretados por gente que se interesa muchísimo en los códices. Como, por ejemplo, Gordon Brotherstone, que estuvo también en este coloquio, que tiene una explicación de muchos de los códices donde ella aparece. Pero, aparte de eso, aparece en todas las crónicas. Pero en las crónicas aparece con muchos elementos que son absolutamente legendarios, que no pueden permitir establecer directamente dónde nació, cómo nació, a quién pertenecía. Es decir, si sus padres eran caciques, si fue entregada como esclava. Hay muchas leyendas casi como de la Cenicienta en relación con la Malinche. Entonces, todo ese tipo de cosas ha permitido que sea un personaje muy evanescente y al mismo tiempo muy concreto. Entonces, a mí me interesó mucho leer en las crónicas lo que decían literalmente los cronistas. Y a mí el que más me interesó, porque me pareció, por un lado, es uno de los textos más extraordinarios, no históricos solamente, sino literariamente importantes, es el Bernal Díaz. Es extraordinario como texto. Leerlo es como leer una novela de aventuras. Al mismo tiempo, es un libro de historia. Ahora, con todas las cosas que los cronistas falsificaban, porque las crónicas eran crónicas destinadas a conseguir mercedes de la corona. Y muchas veces los cronistas se adjudicaban cosas que no habían hecho. Entonces, como Cortés, que escribe las cartas de relación, que utiliza a la Malinche todo el tiempo, que ella probablemente no hubiera podido conquistar, por lo menos tan rápido como conquistó, solo la menciona en la cuarta carta de relación, dice, la Malinche que siempre, la mujer que hubo en Potonchan y que siempre anduvo conmigo, pero todo el tiempo habla de sus hazañas y no dice que la Malinche le ayudó a completar esas hazañas. Sin embargo, Bernal Díaz, que escribe la verdadera historia de las cosas de la Nueva España, la conquista de la Nueva España, sí habla de la Malinche con un gran fervor, con una gran admiración. Aunque, evidentemente, cuando se conquista, la Malinche pasa a ser ya un personaje, no común y corriente, porque nunca lo fue, pero es un personaje del que ya no se necesita la traducción, ya no es la lengua, porque ya mucha gente sabe náhuatl y español, ya no habla de ella. Pero toda la primera mitad de la crónica está llena de las hazañas de la Malinche y yo lo trabajé con mucha minuciosidad, con mucho cuidado, porque me pareció una forma de trabajar más profundamente a un personaje que es tan huidizo, ¿verdad? ¿Tú crees que con este estudio y con otros que se han hecho podemos acercarnos a la historia de la mujer en la época prehispánica? Mira, yo creo que... Yo escribí este texto en 1992, escribí otro texto que me pareció tan interesante sobre el capital Malinche, porque en 2000 lo escribí para un coloquio sobre la Malinche que hubo en Berlín y creo que sobre la Malinche los últimos 20 años ha habido mucho material, mucha gente ha trabajado sobre ella, hay muchas más que no se han estudiado bien, aunque pareciera que tenemos al alcance una cantidad de documentos y de códices que nos permitirían conocer mejor a la Malinche, sin embargo, siempre hay facetas que no se han trabajado y que se están estudiando. Entonces, yo no me atrevo a decir, obviamente, de ninguna manera, la última palabra. Lo que yo puedo decir es que trabajé con mucho cuidado ciertas crónicas y que a esas crónicas me atengo para tratar de descubrir, según esas crónicas, a un personaje más o menos verdadero, porque fue un personaje que coexistió con los cronistas que hablan de ella. Entonces, en ese sentido, sí me parece interesante. me puse a leer a mucha gente que conoce muy bien el náhuatl, a muchos historiadores, tuve muchos alumnos en mis clases que eran también historiadores con los que yo discutía amargamente, como es mi nombre, porque decían que cómo me ponía yo a trabajar cosas de historia con literatura, etcétera, etcétera. Y, pues, obviamente, la Malinche destaca extraordinariamente al grado que de repente ella aparece en algunos códices como diosa. Y cuando uno ve el lienzo de Tlaxcala u otros códices de la época, sobre todo los códices tlaxcaltecas que son muy interesantes o cómo aparece en Sagún, etcétera, vemos que la Malinche ocupa un lugar preponderante. A pesar de que Cortés siempre iba a caballo, siempre se sentaba en las… cuando había conferencias, él se sentaba en su silla de tijeras que trajo de España y la Malinche siempre se quedaba de pie. En eso se portó muy mal Cortés. Pero, bueno, la Malinche aparece en esas crónicas con el signo de la palabra, cosa que no es común en los personajes de los códices. Las mujeres generalmente no hablan en los códices. Y si uno lee a Sagún, parecería como que las mujeres debían ser mudas, que no debían hablar. Ahora, la Malinche hablaba muy bien. Entonces, en ese sentido, la Malinche se destaca profundamente, pero no quiere decir que la Malinche en sí misma sea un paradigma de lo que eran las mujeres en su tiempo. Ahora, hubo muchas mujeres que sí se destacaron, pero en realidad su papel era como todavía se dice ahora, que las mujeres deben guardar silencio, que no deben decir nada, que todo el tiempo nos están reprimiendo, todo el tiempo nos están negando. Acabo de leer, por ejemplo, una digresión, perdonen, un premio Nobel en matemáticas de una norteamericana que nunca había sacado, no es un premio Nobel, pero es el equivalente, que nunca había sido entregado a una mujer porque siempre le decían de aquella niña, tú no puedes estudiar matemáticas porque eres mujer, tienes que estar en la casa, tener muchos hijos y criarlos. Y yo creo que no, que sí, que está bien tener hijos y criarlos, me encanta, pero también podemos ser mujeres inteligentes y destacar de una manera distinta no solo a dar el pecho, ¿verdad? Entonces, las mujeres pánicas las trataban mal. Tenían su papel, era importante, pero sí, como las griegas, era un poco un gineseo, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, el doctor O'Gorman, que fue consejero de más de aquí, era misógino. Sí, totalmente, totalmente, tiene muchos, muchos aforismos muy interesantes, pero sí muy misóginos. Decía que la historia es en esencia producto de la imaginación. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí, yo creo que las mujeres también lo tienen. Ellos pensaban que no. Yo estoy en el comité, bueno, ¿cómo se llama? En el consejo consultivo de esta institución, mucho me honra, pero cuando O'Gorman estaba, dijo que ni una sola mujer podía poner el pie aquí, ¿no? Yo llegué, él me estimaba, ¿eh? Hasta eso. Pero bueno, decía que yo era bastante inteligente, lo cual es verdaderamente un enoje, en un misógino, pero bueno, pero creo que tiene razón. No, y el consejo se abrió con tu presencia, con la doctora Muriel, con Patricia Galeana, son tres las mujeres que hay. Hablando precisamente de estos documentales que mencionabas, quiero hacer también el anuncio que Claro Video tiene en su producción una serie que se llama Malitzin, es más que serie, es un documental que está en, bueno, en internet, en el Claro Video y la pueden ver ustedes y es un acercamiento muy del siglo XXI hacia el personaje. Y también quiero recordar a Patricia Arriaga que estuvo con nosotros en la primera reunión que también llevó a cabo la producción de Una Hora. Es decir, que ahora que nos encontramos con la revisión historiográfica del, en pleno siglo XXI de lo que sucedió hace 500 años, la imagen o la presencia de Malitzin está, es muy clara, vaya, es como una recuperación de una historia. curiosamente en el laberinto de la soledad ella es como la chingada, ¿no? Es decir, es un personaje fundamental y yo le puse este libro a los hijos, la Malinche y sus padres y sus hijos porque de alguna manera me inspiré en el laberinto de la soledad en donde Paz habla de los hijos de la Malinche. Yo me he ocupado de las hijas de la Malinche porque me parece también interesante que la Malinche, la Malinche tuvo una hija, María Jaramillo, tuvo un hijo, Martín Cortés, pero también tuvo una hija y muchas de nosotras somos hijas de la Malinche, ¿no? La imagen de la Malinche como traidora nos persiguió durante muchísimo tiempo con el documental del que está hablando ahora Manuel, pareciera como que cambia totalmente la relación y que Malinche se convierte en una figura fundamental y que realmente se ve la importancia que tuvo en la relación con Cortés para la posibilidad de que fuera conquistado a México, ¿no? Por ejemplo, la relación, cuando Malinche se entera en un momento dado que van a atacar a los españoles y podrían haber acabado con ellos en Tlaxcala, ella le avisa a Cortés y Cortés logra detener la matanza y al contrario él hace una matanza de indígenas gracias a la Malinche porque la Malinche interpretó porque una señora le dice a mí me gustas tú para esposa de mi hijo y te voy a contar la historia y eso aparece en el documental entonces pareciera como que en ese sentido se subrayara el papel de traidora de Malinche porque traicionó a los indígenas para ayudar a Cortés pero es muy complicado toda esta historia y hay que revisarla muy cuidadosamente antes de decidir si Malinche fue traidor o no es traidor evidentemente últimamente por ejemplo en los Estados Unidos el movimiento de las chicanas desde los años 70, 80 ha reivindicado a la Malinche la consideran como la madre para ellas es un emblema es muy importante además la plantean como un personaje fundamental para que ellas se sigan sintiendo mexicanas en un territorio extranjero como es Estados Unidos y además les sirve también como un emblema de feminismo en contra de los machistas que hay en su misma de los chicanos que ya no son chicanos ahora pero en fin ya no se les llaman chicanos pero de aquellos que son compatriotas en el exilio y que sin embargo se comportan como se han comportado tradicionalmente los machos entonces ellas reivindican a la Malinche como un personaje que las salvaguarda que las representa que les permite ser lo que son y mantener su mexicanidad en un país que es muy difícil mantenerla entonces creo que la Malinche en el documental que estamos hablando adquiere proporciones verdaderamente gigantescas y se convierte en un personaje que sin ella obviamente no hubiera podido Cortés acometer las hazañas que acometió por ejemplo en la tercera parte de la última carta de relación Cortés se lleva a la Malinche a las hibueras ya Malinche está ya es totalmente doña Malinche ha recibido encomiendas tiene una cantidad de prebendas porque ha ayudado a los españoles etcétera y se la trata casi como a un español casi como a un hombre español aunque es mujer y es indígena y sin embargo en el momento de irse a las hibueras Cortés se la lleva de nuevo la lleva como intérprete siempre a pie porque nunca le puso un caballo entonces va siempre a pie y en ese viaje en ese viaje a las hibueras decide casarla con Jaramillo que es un soldado menor de sus huestes pero a darle también carácter darle legitimidad y para que sus hijos sean legítimos y pueda tener las prerrogativas que tienen los hijos legítimos a pesar de que él tiene un hijo con la Malinche Martín Cortés que para él es muy querido un hijo muy muy importante a pesar también de que se casa con una noble y tiene otro hijo al que le pone Martín Cortés entonces tiene dos Martínez Cortés uno bastardo y otro legítimo y le da a la Malinche la posibilidad de tener hijos legítimos porque tiene a María Jaramillo que es hija legítima de Juan Jaramillo en las hibueras sucede esto también sucede el martillo de Cuauhtémoc en las hibueras cuelgan a Cortémoc le queman los pies etcétera todo este tipo de cosas aparece en la crónica de Cortés y también en las crónicas de Bernal Díaz a mí me interesaba muchísimo cuando me puse a estudiar a la Malinche este dato que estaba implícito en la carta que le dio la carta notarial que Diego Velázquez le dio a Cortés para que calara hondo y buscara y descubriera el secreto de las tierras que estaban más allá de Yucatán y que eran las de México que ya se sabía que había un imperio muy poderoso etcétera y Diego Velázquez le pide a Cortés que cale hondo en las tierras que va a descubrir y a mí me parece muy interesante y es una relación porque a la Malinche en los códices en la tradición náhuatl se la consideraba como un personaje que tenía la lengua filosa que era un personaje que hablaba pero que su lengua era totalmente agusada filosa que cortaba como navaja a mí me parece que yo hice una asociación calar hondo en estas tierras necesitaba de una lengua filosa para que se entendiera lo que estaba pasando en ellas porque sin esa lengua filosa que calaba hondo era imposible conquistar a México entonces me parece como extraordinario que cazaran tan perfectamente las dos ideas el hecho de calar hondo en esas tierras para descubrir su secreto y al mismo tiempo que viviese una mujer que ayudara a Cortés a calar hondo a través de una lengua filosa todo ese tipo de cosas son fundamentalmente literarias porque están referidas a una forma de hablar que es lo que hacemos los que trabajamos literatura analizamos los textos y yo analicé con mucho cuidado porque me interesaba enormemente la forma como Bernal Díaz hacía las cosas otra cosa que me parece muy interesante de destacar es que cuando cuando ya se llegó a Tenochtitlán ya todos aquellos que habían aprendido náhuatl porque no solo la malinche aprendió español sino muchos españoles aprendieron náhuatl es proverbial el hecho de que muchísima gente los misioneros por ejemplo aprendieron las lenguas indígenas hicieron catecismos hicieron vocabularios etcétera así que la conquista no se podría entender sin los que los que aprendieron las lenguas de quienes iban a ser conquistados entonces y ahí había ya muchos españoles sin embargo a todos los que hablaban ya náhuatl a los que eran capaces de traducir les llamaban malinches es decir que malinche se vuelve un personaje tan paradigmático que es en sí mismo malinche equivale ya a la palabra traductora traducción eso me pareció interesantísimo y en el segundo trabajo que hice sobre malinche me puse a investigar por qué a cortés le decían el capitán malinche llegó un momento en que cortés ya no era conocido por su nombre sino que era conocido por el nombre de malinche con lo cual ustedes se dan cuenta de qué importancia qué envergadura qué estatura tan extraordinaria tenía esta mujer que todos hasta sus propios soldados lo llamaban el capitán malinche a mí me pareció muy interesante cuando estuve leyendo las crónicas de ver cómo se había desarrollado esta 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 capacidad de cambiar de nombre y ponerle a cortés el nombre de la mujer que lo acompañaba y yo digo que en algún momento también los indígenas veían a cortés como afeminado y le gritaban también como afeminado porque de alguna manera sentían que a pesar de que andaba a pie nunca le ponía silla y nunca le ponía caballo la malinche era la que gobernaba en muchas cosas y los indígenas perfectamente lo sabían porque la ponen muchas veces no sólo con la palabra con el signo de la palabra en la boca sino alzando la mano así cosa que no hacían las mujeres y que ahora no podemos hacer muchas pero lo seguimos haciendo yo soy muy feminista se nota bueno si quieras me preguntar no más que nada comentarte se dice que cortés llegó a hablar muy bien el náhuatl eso no lo sé debería yo saberlo bueno no sé pero cuando uno piensa el tiempo que estuvo aquí y que convivió tanto con Moctezuma y con otros indígenas importantes pues obviamente se le ha de ver pegado podemos decir que te pregunto podemos afirmar que Hernán Cortés y la Maliche son como los padres del mestizaje en México bueno si pensamos que Martín Cortés es el primer mestizo cosa que no es cierto ¿no? porque seguramente en cuanto a 20 mujeres que le entregaron a Cortés en Botonchan pues todas tuvieron hijos ¿no? y las que tuvieron hijos con los mayas digo los que tuvieron hijos para las los españoles tuvieron hijos para las mayas por ejemplo Gonzalo Aguilar los primeros Gonzalo Guerrero sus primeros hijos eran mestizos ¿no? obviamente pero claro simbólicamente sí yo creo que sí es un paradigma importante ¿no? bueno para concluir ¿cómo podríamos borrar esa distorsión de la imagen de la Maliche? bueno este o adecuarla a la Maliche creo que siempre se ideologiza a la Maliche siendo que la película que acabamos de ver del documental sobre la Maliche que es muy buena está muy bien hecha la actriz es estupenda y hay recreaciones muy muy buenas y creo que es una película además muy fascinante nunca se cansa uno de lo que está pasando hay entrevistas y hay actuación como si estuvieran en la época de Cortés etcétera está combinada con personajes que hablan sobre históricamente intelectualmente sobre la Maliche y aparte una recreación cinematográfica de lo que se supone que fuera Maliche con un personaje que la representa y con conquistadores e indígenas etcétera pero a pesar de todo hay un intento muy claro de reivindicación ideológica poniéndola exactamente al otro extremo ya no es la traidora sino la salvadora entonces no hay matices es muy importante la película la recomiendo mucho es muy interesante que se trabaje así recomiendo mucho también el trabajo de las chicanas en Estados Unidos de Gloria Anzaldúa de muchas otras ahorita se me fueron los nombres pero ahorita me vendrán que son muy importantes que han escrito cosas bien bien lúcidas desde los años 70 del siglo pasado y yo creo que también por ejemplo en este libro hay textos de Monsiváis de Bolívar Echeverría de muchos otros que analizan mucho el proceso que ha seguido históricamente la figura de la Malinche desde el siglo XVI hasta el siglo XX hay por ejemplo la Malinche como se ve en la conquista como aparece en la iconografía de la conquista como aparece en las crónicas como aparece en las epopeyas del virreinato y luego ya como se surge en la independencia la crítica violenta a la Malinche lo que se escribió sobre ella como en el siglo XX en los mediados de los 50 viene toda la idea ya filosófica del Malinchismo todo este tipo de cosas se trabaja y se trata de desmontar y creo que estamos en ese proceso de desmontar no tenemos que hacerla ni extraordinaria sí fue extraordinaria pero no negar también lo que la realidad de su tiempo que significa haber nacido y haber sido esclava haber sido entregada como rehén todo ese tipo de cosas que que explican muchas de las de sus acciones pero al mismo tiempo tampoco podemos este volverla una diosa como la volvieron en las crónicas en las códices algunos este dibujantes de códices ¿no? pues yo creo que es ha sido una clase la que nos has dado y te agradecemos muchísimo tu presencia y con mucho interés en que vuelvas a estar pronto aquí con nosotros muchas gracias Margo gracias